Si la gente lo pide... Le vamos a dar. Vamos a dar. Si eres de la oscuridad de la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! 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 Uy! ¡Bueno estado! 3 a 1 Muy roto Jago Jago ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Tombat! ¡No! ¡No! lectura de la nasa de la nasa hoy como me tiembla las manos dios mío para un cachito jabón para para que me están temblando las manos 3 2 3 2 dios mío qué nivel soñé con un mundo extraño como caballerosos un héroe con capa como conoces mi sueño ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No eres un guerrero! ¡Suscríbete! 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 ¡Fl bruteabilidad! ¡No esperaba! ¡Suscríbete! ¡No esperaba! ¡No esperaba! ¡No esperaba! ¡Levo, level, level ¡Mucho level! ¡3 a 3, vamos! ¡FT20! Dice Adri ¡Ya ja 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 era mejor uo! Mejor FT20 Soñé con un mundo extraño Con un caballero ¿Cómo conoces mi sueño? 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 ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Sí, 5-4 5-4, gana, Jago 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 6-4, gana, Jago ¡Gracias! 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 ¡Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy roto, muy roto. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto van? ¿El resultado 6 a 5 o 7 a 5? ¿Cuánto bajado? ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Cómo me voy a tracer ahí? Era mía este. ¡No! 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 ¿Tienes más peso? ¡No!, ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.